Policías recuperaron una moto robada y detuvieron a un joven en Porto Iguazú. Esto ocurre el día de ayer, miércoles, en el barrio hermoso de Porto Iguazú. Los efectivos de la comisaría segunda detuvieron a un joven de 26 años y secuestraron una motocicleta marca Guerrero de 110 centímetros cúbicos que saliaba en su poder. A través de la denuncia de la damnificada, una mujer de 31 años dio aviso sobre el robo de su motocicleta del predio ubicado frente a la escuela normal. El personal policial se abocó al esclarecimiento del hecho y con los datos aportados por la denunciante interceptaron a un joven a bordo de un rodado de similares características a quien se le solicitó las documentaciones. Este no poseía, tampoco pudo justificar su propiedad, se procedió al secuestro y depositado en sede judicial se logró establecer que tenía las mismas características y se trataba del rodado sustraído anteriormente. El joven quedó alojado a disposición del juzgado de instrucción 3 de Puerto Iguazú. La policía incautó objetos que fueron robados también en una vivienda ubicada en Puerto Iguazú. Los investigadores de la división de investigaciones detuvieron a dos jóvenes, quienes según la denuncia de un hombre de 47 años ingresaron a un inquilinato ubicado sobre la avenida República Argentina para robar un televisor de 40 pulgadas. Los investigadores concretaron la intervención de un operativo hecho sobre la avenida 9 de julio y luego de analizar las cámaras de seguridad del alquiler, en el sitio capturaron a los implicados, ellos uno de 21 y otro de 26 años de edad, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Posteriormente secuestraron un televisor, el cual fue devuelto por un remisero, quien manifestó que uno de los sindicados le habría vendido. Por otro lado, también en Puerto Iguazú, se logró la detención de un hombre de 25 años de edad y se procedió también a recuperar varios elementos, herramientas en este caso, que habían sido sustraídas de un taller mecánico. La denuncia la realiza un encargado propietario de una casa de repuestos de automóviles de 55 años de edad, quien manifestó que el día de ayer, cerca de las 4 de la mañana, las cámaras de seguridad logran avistar la presencia de un masculino, quien ingresa al sector de taller, del cual sustraen varios elementos. Seguidamente la policía, con los datos aportados y el registro fílmico, logró identificar a este hombre, se trata de un paraguayo de 25 años de edad, quien fue observado por las cámaras de seguridad ingresando al taller, sustrayendo los elementos. Se procede a su detención en la vía pública, quien es puesto a disposición de la justicia. En tanto, se logró recuperar un taladro, una amoladora, un destornillador, juegos de llaves. Todos estos elementos fueron secuestrados y serán restituidos a denunciantes en el carácter que éste lo estentaba.